La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Kenny Valdés y estás en La Fórmula Radio a través de Super Q en los 100.9 y por supuesto para la zona sur, este y nordeste del país, estamos a través de Clave en los 95.9. Para llevarte y entregarte y actualizarte con lo mejor del entretenimiento de la República Dominicana en un 360 de lo que tiene que ver con este fascinante mundo del espectáculo, entretenimiento, farándula, menos el odio. Estoy tratando de no tener tanto odio. Pero bien, a mí me encantan esos días así que estamos en paz y amor. Chicos, como siempre feliz yo también de estar aquí con ustedes, Wanda Lizoriano. Muchas informaciones del arte y el espectáculo, recordándole cada una de nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como rebolaformularadio.de o en TikTok. Nuestro canal de YouTube en vivo, gracias a Mildred, Manuel, Alcoiris, Nidia. Gracias a todos los que están siempre ahí con nosotros, recordándoles que es La Fórmula Radio en todas las demás plataformas digitales. Ahora, también pueden unirse a la conversación a través de las líneas telefónicas, pero yo lo voy a pasar a Raylin, porque es Raylin el que sabe de eso. Buenas tardes, Raylin. Hola, Wanda Lizoriano, mucha paz, mucho amor para toda esa gente que está como siempre activa con nosotros aquí en La Fórmula Radio. Sí, a través de SuperQ 100.9 y clave también a la gente del chat que está siempre, siempre activa. Y el teléfono, por supuesto, para que lo vayan anotando por ahí 809-566-109. Eso es así, y además, invitarle a toda nuestra gente que hoy es miércoles de cine con nuestro querido Ariel Feliciano. Espero que ya venga por ahí, porque hay un chisme, hay una situación sabrosa con lo que está pasando con la ley de cine. Sí, yo que el pasado sábado estuve participando en un conversatorio con expertos en el área de cine, y hoy Severo Rivera hizo una portada interesantísima con relación justamente a que hay manos oscuras que quieren quitarle algunos artículos a la ley y como que hacerle daño a la ley de cine. La quieren modificar y no es para mejorarla. No, hay un artículo bastante importante como que manos oscuras pretenden... Que no se dejen. Ah, no, no se dejen. Mientras tanto, vamos a tomar esa llamada para entrar en contexto inmediatamente con los temas de la tarde de hoy. Hola. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Kenny, un comentario, ni algo de... Si no, para saber. Las plataformas se han ido como todas en una. Lo primero era talento contra talento, luego es metiéndole al bloque, que había que metiéndole al bloque. Pero ahora esto, diga, haciendo como... ¿Cómo se llama esto? La broma. Ahora todas se han ido en broma. No hay un productor que diga, voy a ser diferente. O sea, no sé si tú me entiendes. No es nada de... Pero que uno debe de ver algo diferente. Una plataforma ahora hizo una cosa, ahora todas se han ido por ahí. Hay que tener más creatividad. Eso es así. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya todo está hecho. Es verdad. Pero siempre hay un... Existe una alternativa de reinventarte y enganchar. Yo creo que cada quien... Lo que yo siempre he dicho, que te tienes que tomar el tiempo. No desesperarte. Porque la desesperación forma parte de ese fracaso. Y siempre he dicho, quien le da el toque, quien le da la esencia, es el que va a desarrollar la idea. Siempre lo he dicho. Así que nada. Wanderly, vamos a invitar a la gente que se sume a nuestras plataformas digitales. Estamos como La Fórmula Radio, nuestro canal de YouTube. Gracias a Giovanni Torres, Jason Escolástico, Ives, Izzy Calderón, Rick Edechava. Y a tantos que todos los días se conectan, que hacen su propia tertulia a través del chat. Y también a todos ustedes que están ahí y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale la campanita, dale like, deja tus comentarios. Para nosotros es importante. Y también síguete sumando a TikTok. Estamos como La Fórmula Radio. Y La Fórmula Radio punto de Oca, nuestra cuenta de Instagram. en donde colocamos las fotografías, historias, también los cortos importantes de todo lo que aquí sucede en estas dos horas que transmitimos La Fórmula Radio a través de esta Supercuelo 100.9. Desde ya, siempre cuando hablo del chat, ellos siempre están como acelerados con ciertos temas que quizás uno no lo tiene en carpeta o en la agenda del guión del día. Pero en este caso la han pegado porque me río mucho con Manuel Arias. Y dice Manuel Arias, Verónica no se fue, cobró sus 3 mil pesos por una broma para Vitaly. Bueno, y lo que ha corrido durante toda la mañana o media mañana de hoy es el tema de una fotografía y también videos y cortos que se hace para promoción de todas las plataformas digitales donde se vio a Verónica Batista sentada en el set de Alofoque Radio Show. Tengo entendido que es una broma para la cual ella se prestó para Vitaly Sánchez. Una broma donde se decía en el corto porque no lo vi completo, soy honesta, no he tenido chance, pero los cortes que he visto es que la broma que se le prestó a Vitaly era que Verónica Batista ingresaba como panelista en el Alofoque Radio Show. ¿Una broma o un tanteo? No lo sé. Para allá voy. Para allá voy. Una de las cosas que a mí me sorprendió fue justamente verla ahí y sobre todo, bueno, a mí de cierta manera no me sorprende porque sé de la relación que ella tiene con Moisés Salsé, tanto Jenny Blanco como ella, ellos son uña y mugre, los tres. Incluso recientemente vi una fotografía de Jenny donde él posteaba que vienen cosas nuevas o grandes, que no sé cuánto, porque tú sabes que los seguidores son bastante ágiles para el chisme y para buscar siempre la quinta patalgata, como digo yo. Pero relaciono su presencia en esa plataforma, vuelvo y reitero, por la relación que Verónica tiene con Moisés Salsé, pero yo siempre he dicho que uno tiene que utilizar el menor del sentido que el sentido común. Yo, por todo lo que ha pasado con Fogaraté, con Moisés Salsé y con muchísimas situaciones, no me hubiese prestado a ir hasta allá porque da muy mala lectura y ya comienzan los comentarios, que ella firmó un contrato, que iba a ir dos veces por semana, que talala, que tililí, entonces comienzan las conjeturas. ¿Cuándole? Yo vi en las redes ahora, después de que llegué al programa, tengo que ser muy, muy responsable, ¿sabes algo? Kenny, el tema de las bromas está muy de moda en los programas ahora de entretenimiento y de farándula, es como una nueva línea de hacer algo diferente, lo vi también ayer en Sin Filtro, un detrás de cámara, donde también hacían una broma. Veo sumándose a Verónica Batista a este juego, dicen que le pagaron 5 mil dólares, es lo que he visto en los medios, no creo que le hayan dado tanto, si le dieron tanto, pues bienvenido sea. Que se dedique a eso entonces. Que se dedique a hacer broma y quizás salga de Fogaraté, pero lo que te quiero decir, Kenny, es que Santiago Matías es un estratega y él va a hacer todo lo que le funciona. Totalmente. Lo que le funcione y le beneficie a él y a su empresa, porque ahora mismo cuando vemos ese panel de Santiago Matías, vemos a un Moisés Alcé que viene del proyecto de Fogaraté, vemos un Wilson Sued que prácticamente se fue por completo el proyecto que él hizo aquí en la ciudad y lo vemos sentado ahí en esa silla también. Así, mira, Verónica coloca un post y dice a quién no le caen bien 5 mil por una bromita a Vitaly Sánchez, más bromas por favor y etiqueta a los foques. Sandra Berrocal pone lo siguiente, tampoco, entonces tu jefe no paga casi, te quiero mi Vero hermosa y te ve más bella en el edificio rojo. Sí, Sandra tiene algo que ha aprendido a meterle al bloque, yo creo que hay que dársela a ella. Y si quizás ella siente que lo de Verónica es poco, puede ser que a ella le hayan pagado un poquito más por todo lo que hemos visto en las redes sociales en torno a ella. Así es. Pero es complicado. Mi amor, pero le bajaste duro. Coño, Wanderly, duro. Coño, Wanderly, pero le diste la mamacita. Pero lo de ella valía más, yo creo, porque sacrificó más. Hermana, fuiste exquisita en este momento. No, pero yo no le estoy diciendo por nada malo, sino porque ella dice que es poco, que es poco y puede, porque cada quien tiene su precio en el mercado y eso no tiene que ver con que una persona tenga una mayor formación académica o tenga una mayor capacidad, sino también por el posicionamiento, porque estamos hablando de una plataforma que busca lo viral. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es que si a ella le dieron 5 mil dólares por sentarse ahí y estar unos 10, 15 minutos, quizás una hora, ella debió aceptarlo, porque es un dinerito. Es un dinerito y es un buen dinerito. Así que ella es madre soltera, hay que decirlo. Y es una fuente de ingreso también, hay que ver cuáles son los acuerdos que tiene el Winnie Corporan, porque lo que sí sabemos es que Santiago Matías le tiene algunas restricciones a su talento para ir a otras plataformas. Pero si Winnie no tiene nada de esto establecido y económicamente esto le iba a funcionar. No, Winnie no es así. Bueno, y le iba a funcionar a Verónica, yo entiendo que está bien, además de que es una buena plataforma y que la va a ayudar a ella también, quizás, a llegar a un público diferente y tú como talento, tú quieres que siempre darte a conocer. O sea, yo no veo mal que ella haya ido. Sí, además lo que ella hizo, ah, fue una broma. Richard, te tengo un menudito, pero en peso, tú sabes, para una broma. Cinco mil pesos, una broma. Richard. Hola, espero que estén bien, chicas. Un abrazo a todo el que nos sintoniza, ¿verdad? Un abrazo también a todo el que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Sumarme a los comentarios, yo, a ver, por favor, que coincidencias de la vida, Verónica y yo estamos coordinando una entrevista para mi canal de YouTube y justamente cuando se arma todo el revuelo, ella me llama porque teníamos pautado una fecha y estábamos coordinando. Claro que sí. Y hablamos de mi entrevista para mi canal de YouTube que ya ustedes se van a estar enterando y justamente ahí mismo hablamos sobre el tema. Entonces, ella me dijo que originalmente quien la contrata a ella, no sé si ustedes lo dijeron, chica, no sé si voy a readundar. No, no. Pero yo personalmente hablé con Verónica. Verónica. Iba a llamarla, pero estábamos introduciendo el tema y mirando todo lo que ha sucedido desde que se publicó la fotografía. Verónica me comentó a mí que Enrique Medina, ella y Enrique aparentemente tienen unos negocios digitales, nada que ver con el entretenimiento. Eso fue lo que por arriba me explicó y Enrique le hace la externa, la invitación para hacerle una broma vital. Enrique Medina. Enrique Medina. Lo que ella no sabía es que la broma se iba a hacer dentro de las instalaciones de Alofoque. Ella entendía que era algo en exteriores y cuando ella llega allá, entonces le dice, pero ven acá, por 3 mil dólares yo no me voy a sentar ahí. Porque originalmente la suma que le habían ofrecido era de 3 mil dólares y cuando ella llega allá, entonces le dijo, déjenme 2 mil dólares más, que sean 5 mil y la hago. Y punto. Eso fue lo que hizo. Yo no la critico. Negociar. ¿Verdad? Eso es un negocio. Yo acabo de decir eso. Sí, yo también. Felicidades, ella le dieron esos 5 mil dólares. 5 mil. Me garantizó que se lo dieron. Sí. Ahí. Y Verónica no es una mujer de hablar mentiras. No, no. Ella podrá hacer lo que usted considere, menos una mujer embustida. Sí, exactamente. Para ella iba. O sea, para mí es una de las gente más honestas, aunque a uno le duela. Y directa. Te dice la verdad. Y yo tengo entendido que no creo que ese tipo de cosas le haya afectado a Luigny. Además, todo el que conoce Santiago sabe que él va a usar cualquier estrategia a contar de hacer creer que algunos de los talentos de Fogarate van a estar allá. Y algo muy importante que quizás nosotros estamos dejando fuera, Verónica tiene una relación de tiempo con Santiago Matías. No es solamente con Moisés. Es con Santiago directamente que ella tiene una relación porque yo he conversado con Verónica y en muchas oportunidades antes de estar en Fogarate ella iba a estar ya a las oficinas de Santiago y siempre ha manifestado. Lo digo con conocimiento de causa porque muchas oportunidades antes de ella formar parte de Fogarate y de la empresa de Luigny en muchas ocasiones nosotros en el show de Luigny la entrevistamos y siempre nos comentaba de su relación con Santiago. Siempre nos descartaba de que podría trabajar con él porque ella le encanta ser muy como es, ¿verdad? Entonces quizás esos no son los talentos que a Santiago les interese tener dentro de su plataforma. Pero fue contratada para una broma como ustedes adelantaban a Vitaly Sánchez, una broma donde se hacía entender que ella entraba a la plataforma. Y Vitaly se puso como medio histérica. Yo no considero que sea una broma del todo. Vitaly es buena actriz. Sí, también. Se presta para todo. Pero felicidades por sus cinco mil dólares. No, y en el caso de Vitaly, Vitaly también ahí lo que hacía era poner sus puntos claros porque de ser real que entre otra persona ella dice, bueno, yo voy a, entonces voy a hacer mi canal de YouTube y en estos días también crear contenido y ponía otro punto claro. Si voy a estar dos veces o tres veces a la semana, quizá con sus mismos acuerdos que ella tiene. Entonces, si alguien se vio ahí bien fue Vitaly porque le aceptaron todas sus condiciones en medio de su broma. Entonces, hay que ver. Yo en el caso de Verónica, como dije al principio, si a ella le dieron su dinero y ella no tiene ningún tipo de restricciones para hacerlo, pues muy bien porque todo el mundo lo que está buscando es su beneficio económico y lo que hemos visto hasta ahora no es que ella se está denigrando o está dañando a nadie, sino que ella hizo una broma en torno a algo laboral. Lo que dijo Sandra que es mucho dinero, que si por tan chin dinero ya se hizo. Bueno, Sandra ha hecho más cosas peores de ahí por menos dinero. Ahí, bueno, espérate, espérate, le metió más. Mira, Richard le metió más. Le metiste mano a Sandra, pero en la línea telefónica. Por menos de ahí Sandra ha hecho más cosas peores. Sí, es verdad. Ya tengo a mi amiga Verónica Batista. Verónica, hola, de La Fórmula. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Bueno, eres la noticia y sensación desde las 11 de la mañana para acá porque tu foto y unos clips en Alufoque Media Group han rodado en las redes sociales, incluso hasta mensajitos, entiendo yo un poco fuertes de parte de Sandra hacia ti que cobraste muy poco. Entonces, también la audiencia está desde que nos sentamos aquí ¡Eh, Verónica, Verónica, Verónica! Entonces, queremos saber primero antes de tú aceptar esa broma, tú le comunicaste a Luis Nicorporán que tú ibas para allá. Mira, lo primero es que a mí me contrató Enrique Medina. Tú sabes que tenemos unos negocitos por ahí tras batidores que te lo había contado. Sí, sí. Y Enrique me dijo pero cualquier cosa te puedo buscar cualquier publicidad y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Entonces, él ayer me llamó y me dijo te tengo una picadita para ahorita en la noche que tú vas a hacer y yo no nada. Salí a grabar algo breve con Santiago y yo de qué. Salí, sabe que él es muy discreto con su cosa pero yo creo que una broma o algo con un artista y yo, no, dale, tranquilo, no hay problema. Le escribí a Luini, le dije que Enrique me había contratado ni siquiera fue directamente a Santiago que de hecho le dije me parece raro que él mismo no me escribió porque él es mi amigo y nosotros tenemos comunicación. Entonces, cuando llegué ya había pasado el en vivo. Imagínate, yo no sabía ni siquiera que era, de qué tipo era la grabación. La broma, ok. Exacto. Entonces, cuando llego me dicen que es una broma Vitaly y todavía yo estoy pensando que una broma quizás detrás de cámara y me dicen que me sienten en el set y yo dije cancelada, me llevo quien me trajo si me ponen a grabar un material sin ni siquiera yo avisar de invitada, tú sabes. Pero al final, al final, yo creo que la broma, yo estuve en la broma y yo también fui sorprendida porque la broma fue al final. Ok. Llegan con mi cochito y Moria ya a jugar a te. Bueno, mi amor, pero yo te voy a decir una cosa, a mí en ningún sitio me están pagando exclusividad y yo simplemente estoy haciendo mi trabajo y los enemigos de Kenny no tienen que ser enemigos míos y los enemigos míos no tienen que ser enemigos de Richard. Exacto, yo creo que lo hino bastante claro en ese sentido. Sí, claro. Porque aquí todos hablamos con Santiago de alguna u otra manera y la verdad que eso no implica que uno diga tenga que ser enemigo de nadie, Santiago y Luin tienen sus problemas y son sus problemas de ellos, no de nosotros personalmente. Claro, porque cuando ellos reproducen su view no le pagan un sueldo por la monetización de los views pero yo lo llamé él no me contestó le mandó un mensaje tampoco me contestó no sé si está molesto yo iré si acaso me tienen una carta de cancelación la tomaré humildemente porque me pagaron cinco mil dólares y de aquí a eso veo qué hago. Ay Dios mío Verónica tú eres fuerte. Verónica. No, que ni es que tú sabes y chicos ahí ustedes saben que yo no ando en bochinche con nadie yo lo que ando trabajando y haciendo dinero. Eso es así te conocemos pero no te dio un poco como de temor el aceptar el ir hasta el edificio sabiendo lo que ha sucedido con Moisés sabemos que tú eres sabemos que tú eres muy cercano a Moisés que bueno que aclaraste que él no tiene nada que ver que fue un negocio con Enrique pero por el tema de las divisiones de lo que ha sucedido se fue Moisés se fue Martínez Brito lo que pasa lo que pasa es que Moisés es adulto y es mi amigo y su problema que tenga con Luini no me competen a mí y yo desde antes visitaba el edificio rojo que no lo y visitaba ser coro era con Nabil con Santiago con el mismo Enrique y de hecho llegué a ir de invitada a programas que ya no lo haga porque sin filtro es en el mismo horario y a veces también tú no puedes ir quizá por ética a un programa de invitada aparte de que sea a la misma hora que sea como del mismo contenido porque se ve como hasta un tanto ilógico pero a los foques radio eso no tiene que ver nada con lo que yo hago en Fogarate y vuelvo y te digo me contrataron tampoco fue que fui y dije ay déjame ir de invitada a echarle leña al fuego ahí está alguna Wanderly tú querías hacer una pregunta a Verónica Verónica una cosa en lo que tiene que ver porque he visto muchos comentarios que incluso involucran directamente a Enrique Medina que dice en un momento ya los Verónica tiene un pie en el edificio rojo porque ya tengo el contrato y para que me hable un poquito de ese comentario yo no he visto eso Enrique publicó eso sí querida sí y en su página tendría que ver yo no he visto nada de eso yo estoy justamente saliendo desde extremo a extremo y yo siempre lo pongo a ustedes para ponerme al tanto claro dice tranquilo que parte de tu amiga de tu antigua familia ya tiene un pie en el edificio rojo será más feliz tengo los contratos firmados conociendo a Enrique pero que eso asegura Enrique metiéndole al blog entonces no te preocupa que quizás todo conociendo yo nunca en la vida nunca lo podría jurar hemos hablado de trabajo nunca la única vez que hablamos de trabajo fue de los dueños del circo cuando Alidaví cruzó para el edificio rojo que él me estaba diciendo que qué bueno que yo estaba en los dueños del circo que hacía un refresh que le di otra nueva modalidad y tonalidad al programa no para nada nunca nada entonces Verónica no no te da miedo también que conociendo el estilo del edificio rojo ahora creen todos los contenidos en torno a tu imagen siendo tu figura de Fogarate e incluso ahora este comentario que hace Verónica donde dice tú cobraste tan poquito Sandra que hace Sandra en tu post Verónica sí pero a mí es que en el edificio rojo siempre me han tenido en cuenta en algunos temas también no me sorprende y yo tampoco tomando en cuenta de que si me menciono sino a Sandra le respondí me dijo que cobré poquito de que 5 mil dólares por ir que si tampoco me paga Luini hello yo soy empleada de Luini me paga una mensualidad ella tampoco sabe cuánto me paga Luini y yo entiendo que por ir a hacer una broma que fue un falso en vivo ni siquiera fue en vivo directamente que yo lo que fui chilling a reírme a pasarla bien a hacerle un buen momentico a Vitaly que se moleste y después al final todos reírnos y darme 5 mil dólares yo creo que que ella tenía ganas también de meterle al bloque y de y de hacer noticia creo yo de opinar porque yo no creo que le paguen el doble de eso a ella lo dudo ¿cómo? que yo no creo que a ella le paguen el doble mensual ahí de eso y sabe que los 5 mil dólares no se dieron así Enrique me dijo que era 3 mil dólares cuando yo veo a la hora de la verdad que tengo que sentarme en cabina y que se iba a simular a desarrollar un tema yo dije no, no, no yo quiero que me paguen más y no, no porque yo cuando viene a ver la cosa se puede intergiversar y salir yo perjudicada dame 5 mil y por lo menos salgo riéndome y ahí sí fue sí, sí obvio bueno ¿te resolvió? ¿te resolvió? porque Enrique mi amor anoche mismo ay, ¿quién? pero no conmigo Nebel no, Enrique bueno Enrique bueno Verónica, saludos mira al final todo fue una broma pero ¿cómo tú percibes a Vitaly? ¿tú crees que después de esto ella sienta como algo o se sienta amenazado o se pueda sentir amenazada debido a los rumores o los comentarios de la gente que ahora van a compararla a ella contigo o a ti con ella bueno lo que pasa es que Vitaly tiene una fanaticada inmensa no creo que ella deba darle ningún tipo de calambre ni sensación que la estén comparando conmigo y cuando recibió la noticia ella sí se sintió agradable lo que a ella no le gustó que le quiten días simulando la broma como para ponérmela para ponerme los días a mí ahí sentí como que sí le podría dar al rasguño no yo sino cualquier que entre ahí al edificio o a los foques radio show claro Verónica ya por último ahora que hay los cambios que se anunciaron para de extremo extremo para el abril el cambio será solamente para Digital 15 o te aumentarán las horas de trabajo sí donde he escuchado van a aumentar una hora estamos nosotras mismas también colaborando con producción a ver qué segmentos o qué podemos crear que nosotras nos sintamos cómodas y que no lleguemos al tope de aburrirnos pero tú sabes que iniciamos con tres horas nos quitaron una luego ojalá Juan Ramón Gómez escuche este corte que sepa que nosotras deseamos dos nada más claro es que es muy agotador también sí sí bastante es muy agotador porque tú tienes tu tiempo organizado de quién es la idea de agregarle otra hora nuevamente exacto yo supongo que del don porque la gran mayoría de las personas quizás quieren trabajar dos horas porque imagínate al mismo al mismo sueldo al mismo salario y tú sabes como el ser humano sí claro eso es así y que después que ya tú tienes como tu tiempo organizado no es fácil estar ahí verónica más yo más yo como el niño chiquito y luego afogar a ti exactamente bueno mi amor gracias por siempre ser tan receptiva con nuestras llamadas y nada felicidades por tus cinco mil dólares no puedo gracias un beso nos vemos pronto igual pero gracias mi amor ahí estuvimos conversando con verónica batista guay mi madre cinco mil dólares como que nada se puede uno dedicar puede ser rentable eso de hacer bromas no sé si es rentable o no el tema es lo que le pueda atraer de allá para acá después ese es el tema bueno pero lo que hay que preguntarle a Luini porque digo si Luini no le ha contestado a verónica no exacto pero pero tampoco como dicen primero no ha encontrado exclusividad no es un programa que sea paralelo ella está cobrando su dinero si le invitan bien y se lo comunicó previo si exactamente que fue de una sorpresa una sorpresa es lo que yo tengo entendido si 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 no fue lo que dijo y eso fue lo que ella dijo ella dijo que se lo se lo comunicó pero que él no le respondió no no que lo llamó le dejó un mensaje él no le respondió pero se lo dejó el asunto yo no sé si fue después de no antes de antes de ella le dejó un mensaje y él por eso te digo que él no le respondió que era una broma seguro estaba ocupado puede ser que a veces un poco de cuidado pero un poco también hay un punto mucho y es que quizás no es lo mismo partiendo del punto de vista de que quizás si es en otro medio donde no hay una vamos a decir una situación directa entre Luizni y Santiago puede ser que Luizni lo deje pasar como un poquito más suave lo que yo entiendo pero hay que hay que ver qué va a pasar no creo tampoco que eso sea una cosa del otro mundo no fue nada dentro ni siquiera de la plataforma y no se estaba hablando del programa y ya yo tenía un pensamiento en el sentido de que de que bueno te iba a sentarte a dar una entrevista cuando tú perteneces a otra plataforma pero si el caso fue una broma y le pagaron por eso hay una llamadita vamos a escuchar pero antes de irnos a la pausa hola buenas tardes bienvenido a la fórmula radio buenas tardes estoy escuchando mirando y escuchando el programa y escuché a Verónica y estoy muy en en desacuerdo en eso que hizo Verónica yo sé que ese es su su como se dice su trabajo se busca su dinero y para mí Luis Nicorporán tiene que ponerse más firme en su programa porque los los talentos que él tiene hacen lo que le da su gana entonces ¿qué pasa? Santiago Matías quiere desbaratar todo lo que hace Luis Nicorporán es lo que yo veo bueno tenemos otra llamadita vamos a escuchar a la gente buenas tardes bienvenido a la fórmula hola opinen hola ¿cómo están? bien mi amor adelante con tu opinión mamacita tengo un poquito de delay porque lo estoy viendo por la computadora ¿me escuchan bien? sí, nítido bueno con relación a lo de Verónica yo la verdad no lo veo bien yo creo que si uno trabaja en una empresa para bien o para mal uno debe de respetar y aunque Luis Nicorporán no te haya pedido la exclusividad hay una exclusividad moral y aparte si Santiago le exige a sus talentos que no vayan a ninguna otra plataforma Luis también se debe de poner en el mismo web por lo menos a la plataforma de Santiago tiene que haber como un respeto que eso no te lo tiene ni siquiera que decir Luis eso se debe de caer de la mano vaya ya no encuentro fallas en su lógica bueno yo no le daré un coido de que no vaya a otra plataforma pero no van la mayoría no por ello bueno hay que ver también porque hay que ver quizá los acuerdos porque como se dice lo bueno y lo malo tampoco yo nunca he escuchado eso de que no no podía en tal sitio bueno yo nunca he visto un talento de o hay talentos del edificio que vaya donde el Winnie yo no lo he visto pero puede ser que sea porque la gente no le interese el público del Winnie porque siente que están en una plataforma donde tienen una gran visibilidad porque tú puedes tener a Luis Vicente o a Joni Estrella que la puede entrevistar Joni conversó con nosotros y en cualquier momento puede que venga aquí también así que no pero me refiero pero no sé si estoy hablando de en Fogarate en Fogarate en el lógico que no porque Joni va a Joni tiene otro programa puede ser que sí eso no digo yo hay que ver si yo lo he intentado no he visto a Vitalia hay que ver si ellos lo han intentado eso lo hay que ver si es lo que digo yo sí tengo un amigo que llamó a Vitalia y él le dijo como que que no hola chicos Ana desde Tenares hola Ana adelante mi corazón bueno sobre Verónica lo primero es que conociendo a Verónica que viene de la escuela de Alidadí de la pitoniza y de Enríquez sí pero no me diga que se le cayó la llamada sí se le cambió ella está ahí se le cortó se le cortó la llamada llama de nuevo Ana Ana necesito escuchar tu opinión sí que Ana siempre lanza unos rafagazos fuertes hola hola tenemos otra hola muy buenas muy buenas muy buenas muy buenas baja un poquito el radio porfa por bajarlo lo subí cuéntanos querida saludos para todos yo estoy de acuerdo con la persona que llamó anteriormente ellos deben de respetar y esa gente porque no sé como que no le creo que le haya dado esos cinco mil dólares porque esas mujeres se prestan para todo por view por sonido y la gente tiene que tener respeto moral ahí está esa es su opinión y se la respetamos excelente y si hay una situación y entiendo que en el caso de Verónica ella no sabía para dónde iba lo que ella expresa dice hola hola para Moisés si él lo exige porque incluso hay un corte donde Vitaly le está diciendo a él que porque él tiene que obligar a su personal que no vaya a otras plataformas y él dijo que sí que le exige exclusividad o sea que ese corte está en el aire ese corte está en las redes si le exige la exclusividad ok ah bueno si la paga si la paga por ello y ellos lo aceptan así por sus problemas que haga lo propio hola buenas tardes bienvenido a la fórmula buenas soy la chica que llamó anteriormente déjeme decirle a veces la gente quiere triunfar y tener éxito como esta gente de Pierta América del Gordo y la Flaca pero no pueden porque es que aquí están tirándose por el suelo por cualquier cosa y usted no ve a esa gente en cadena internacional apretándose para nada de eso es difícil que una sí es difícil que alguien de Telemundo vaya a decir a Univision no es muy difícil aunque no le empaquen creo que el único talento que lo hizo en un momento fue Giancarlos Canel el actor que estuvo en dos programas estelares o él era de la cadena de Telemundo y en una oportunidad tuvo en Despierta América y hace unos días a principio creo que el lunes Alida Vino no se llamó a nosotros ayer el show del Bibi se llamó a la plataforma yo creo que a veces a la gente le gusta crear situaciones donde no hay eso es así eso suele pasar hola buenas tardes bienvenido a la fórmula bueno chico es Ana desde Tenare que se me cayó la llamada amor adelante decía que conociendo a Verónica que viene de la escuela de los dueños del circo eso de los 5 mil dólares como dijo Orich esta mañana en el show del Bibi conociendo de la escuelita que ella viene eso es mentira y entiendo que Verónica como ya no está sonando no suena no se siente pues no vamos a decir no suena no se siente ni en destremo ni en fogarate la que menos se siente yo entiendo que ella necesitaba eso y que ella lo hizo sin pagarle pero conociéndole ya utilizó el dinero como estrategia pero yo entiendo que no se ve bien porque por dinero usted no puede hacer todo y así mismo usted nunca va a ver a Damari López en una cadenera Francisca Lacha pero en otra cadena internacional y más Verónica que vive diciendo que quiere que ella está cambiando su línea de comunicación que esto que lo otro no sé si ustedes me entienden eso fue para ella sonar mira lo que pasa es que para establecer diferencia ya que mencionan las cadenas internacionales esas cadenas internacionales pagan exclusividad que es la diferencia de aquí hay un contrato y es exclusividad que paga aunque no pague lo que vale y incluso me voy más lejos cuando Damaris López salió y la cancelaron de Telemundo tuvo que esperar que finalizar el contrato para poder entrar a la cadena Univisión porque incluso hay prórrogas en los contratos después de tal tiempo que puedes entrar a otra cadena seis meses y algunas veces he conocido de situaciones que hace un año y a través de abogados que le bajan las cláusulas porque todas las cadenas y sobre todo allá se cuidan mucho del tema de las demandas lo que pasa es que la gente no se verifica antes de firmar el contrato entonces ellos entienden que va a durar la vida entera una cadena y cuando la cadena está en la madre que tú te quedas tiene que parar un año para volver a salir en otra mira no es fácil hay que negociar bien y si lo va a hacer cobre bien para que no se sienta vamos a otra llamadita y nos vamos a la pausa buenas adelante la fórmula radio buenas tardes mi programa favorito gracias mi amor adelante chicos no se trata de exclusividad se llama de tacto y de criterio ella probablemente no tenga exclusividad donde Luini pero sabemos que la competencia directa de Luini es Santiago y es una figura panelista principal en un programa entonces si va cualquier otra persona un camarógrafo nadie se va a dar cuenta pero ella no fue profesional ni ética porque tú por ejemplo Kenny trabajas para cerveza presidente tú no vas a ir a cubrirle a cerveza la tuya una actividad y a ti no te están pagando exclusividad entonces hay que tener tacto y ya sabemos que Verónica por dinero hace lo que sea esa es la próxima que se le va a ir a Luini una pregunta mi amor ya que tú estás ahí en el aire significa que ah bueno se fue y te la dejo en el aire si quieres vuelves y llamo otra vez significa que por ejemplo si a mí me extienden una invitación para entrevistarme en Sin Filtro yo no debo de ir porque yo trabajo en la plataforma de Luini yo creo que esa esta guerra de plataformas hay que dejarlas yo entiendo que el medio es el medio y que las figuras son las figuras y la verdad al final eso no le hace ningún tipo de aporte si tú me dices yo voy a hablar de la plataforma en la que yo trabajo mal a decir que ahí no pagan que ahí hacen esto a destractar a destractar esos son otros 500 pero voy a les reitero yo creo que los que mayores contribuyen a que existe esta guerra hoy en día de plataformas son los oyentes porque oye por donde ve el asunto que Verónica no tuvo contacto que Verónica es aquello que Luini no paga exclusividad señores el medio republicano es muy pequeño muy corto las figuras nos necesitamos que le criticamos a Santiago es justamente eso nosotros no podemos igualarnos a Santiago Matías en ningún aspecto porque no podemos y simple y llanamente eso no está bien el medio es el medio las figuras son las figuras entonces no me vengan con esas cosas no podemos crear guerras ahorita le llenan el DM a Luini para que vote a Verónica porque Verónica estuvo allá exactamente los comentarios ni se digan si Verónica es una mujer adulta Luini es un tipo visionario es un tipo claro y vuelvo y les reitero conozco a Luini no creo que ese tipo de cosas le vayan a incomodar ni a molestar ahora bien él lo ha dicho públicamente no te digo a ti que es sin filtro pero ahí está la diferencia entre Luini y Santiago Matías Santiago le tiene prohibido relativamente casi a sus estrellas a sus figuras sobre todo el programa diálogo fue que ir a algún programa pero nosotros en Luini hemos entrevistado a Alida sin ningún problema yo no me imagino a Luini diciéndote mira no te quiero ver sentado en ningún y yo no he ido porque no me ha salido por ejemplo algunos de los programas de la plataforma roja porque me han invitado entonces yo no he ido porque ahora tú no puedes ir esto no es radio esto es lo que tú no puedes exactamente porque somos competencias de manera literal no directa la gente que te debe estar creando cosas donde no existen incluso voy contigo corroborándote Richard también cuando nosotros aquí en esta plataforma hemos dicho que al que le ha hecho más daño el tema de las guerras de las divisiones es al talento son malos talentos el tema de los grupos ha hecho daño a la industria y sobre todo de gente que comenzó a dividir cuando uno comenzó sobre todo Richard y yo en un evento vuelvo y reitero que lo he dicho aquí como anécdota en un evento tú te encontrabas a todo el mundo y ahora tú ves nada más el grupito bueno ayer puedo hablar de una roda de prensa que fuimos a un musical Richard tú estabas ahí y dos o tres periodistas los talentos de ese musical y después como que y uno va a otro entonces la vaina están lo que están haciendo dañar el negocio están dañando el negocio y yo sé yo quiero que tú opines también entonces y a los únicos que le están haciendo daño porque nosotros somos periodistas y vamos a todo a donde se nos invita pero y nosotros si es de fulano uno va a apoyar al compañero uno va muchas veces va y apoya la figura también pero es muy cuesta arriba lo que está sucediendo pero que hay se nota se nota que hay una 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 rencilla hay algo hay un grupismo que está abarcando incluso a los colegas y se trata de los mismos productores porque esa obra el productor de esa obra sabemos que no se lleva con cierta gente con mucha gente no se lleva y lamentablemente se deja ver cuando tú vas a la rueda de prensa se nota se nota se nota si también no pero hay otro que le debe pero no voy a decir nada se nota la diferencia entonces está llegando también a los medios esa parte y eso es peligroso eso es peligroso es muy peligroso y la gente tiene que tener pendiente una cosa lo que es noticia es noticia aunque yo aunque a mí no me guste aunque esa persona no me caiga bien aunque yo no quiera hablar de esa persona uno está para comunicar y para uno llevar la información y lo que es noticia les reitero porque lo aprendí de dos veteranos periodistas que era Monalmanzar que en una oportunidad yo estaba renuente que no quería publicar nada en más VIP de alguien y me dijo no lo que pasa es que noticia es noticia y de Cristina Liviano así es entonces dejen de estar yo entiendo que la gente a veces con hambre no piensa ni razona bien y quizás hay muchos comentarios de gente que quizás ni se han desayunado a esta hora mira muchachos usted no tiene que estar de acuerdo conmigo tampoco yo tengo que estar de acuerdo con usted y con sus planteamientos aquí cada uno pensamos de manera diferente y por eso nos llevamos bien claro respetamos nuestras posiciones pero la debatimos eso es así vamos a la pausa y cuando retornemos hoy es miércoles de cine ya está aquí con nosotros en cabina nuestro querido Ariel Feliciano y más información dentro de estas dos horas que tenemos a través de SuperQ somos la Fórmula Radio 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 la Fórmula Radio